Hola comunidad, bienvenidos amigos, amigas, todas, todos, aquí estamos ya dispuestos para presentar los contenidos con ese ribete humano, pero a la vez de servicio a la comunidad, a la vez de información. Paz, bien y amor. El amor es elemento sanador por excelencia. Las pequeñas acciones, las medianas, las grandes, siempre imprimamosle amor. ¿Qué logramos? Vivir chévere. Con el amor es lo mejor. Bueno, estamos desde la esquina del Pacífico Colombiano, emitiendo para todo el mundo a través de nuestra plataforma de internet en Cali. Entonces, logramos que haya una estabilidad de nuestro servicio de internet para todo el mundo. Y además estamos para AIR, Alianza Internacional de Radio, 102 emisoras online en el mundo. A nuestros directores, Memo Cárdenas y a Sandra Guerrero, nuestro saludo. Ellos están en Nueva York y en Miami. Y para todos los colegas que a esta hora se enlazan con nosotros, sus estaciones, sus plataformas digitales. Pues bien, nuestra primera invitada tiene mucha historia. Es de esas mujeres con un tesón. Primero, con una calidad humana. Segundo, con el deseo de salir adelante y lo ha logrado. Ha pasado por varias etapas en su vida. Claro, como cualquier ser humano. Viene, proviene y lo dice con orgullo de un hogar humilde y un hogar que no tuvo todas las necesidades básicas satisfechas. Por ejemplo, lo económico. Pero ella ha logrado, con base en luchar y en luchar y en luchar, tener en el día de hoy un emprendimiento. Pero esta mujer ha sido un emprendimiento, ha sido una fuerza motora todo el tiempo. Fernanda Saldaña con nosotros. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo te ha ido? Tienes fuerte invitación. Excelente. Sí, sí, sí. Se te ve muy bien. Fernanda, bueno, ¿cómo es tu historia? ¿Tú naces dónde? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Jamundí, Jamundí, Valle del Cauca. Vengo de un hogar muy hermoso donde fui creada por mi mamá y tengo un hermano también que es muy bello y muy pilo. Y no, pues mi mamá es una berraca y yo creo que eso se lo heredé a ella. Ajá. ¿Tú mamá por qué es una berraca? Porque ha luchado por sacar, me ha dado valores para continuar y saber que la vida vale la pena, pero hay que luchar para lograr lo que uno quiere. ¿Y ella qué hace hoy tu mami? Ella trabaja para una fundación que trabaja con la infancia. La infancia a nivel nacional es muy conocida, es una excelente empresa. ¿Cómo llama la fundación? Se llama Fundación Plan. ¿Plan? ¿Plan familiar o es? Antes era Foster Partners, Plan Internacional, Plan. Ahorita en su momento es Fundación Plan y trabajan a nivel nacional con recursos que vienen del extranjero. Entonces esa empresa ha sido un gran aporte para nuestro crecimiento en nuestro hogar. Le dices a tu mamá que queremos hablar de ese tipo de fundaciones, comunidad que hace bien a la gente. Hay que invitarla siempre a la sala. Total, totalmente porque todo empieza por la infancia y la infancia viene de un hogar y si hay buenos fundamentos en el hogar, hay una excelente infancia independiente de que no haya muchos recursos económicos, pero que haya una imagen paterna y materna que están apoyando a sus hijos y dándole un incentivo para que cada día sea mejor en su vida, tendremos mejores personas en este mundo. Bueno, tú naces en Jamundí, ese hogar maravilloso. Tu mamá fue una mujer también tesonera y estudias en Jamundí. Yo estudié, claro, en mi colegio, en mi primaria y mi bachillerato en Jamundí, en un colegio público, en el colegio central, que lo quiero mucho. Y allí empecé, digamos, mi línea, yo tengo otra profesión que soy tecnóloga en construcción, egresada del SENA. Sí. Y todo nació fue porque un día hubo un temblor aquí, allá en Jamundí, y se cayó una cubierta. Sí. Y yo salí como loca por toda la institución revisando las columnas, o sea, pues eso no es lógico de un pelado de colegio hacer esa actividad. ¿En Estados Unidos? No, yo tendría, creo, que unos 17 años. Ajá. Y también me gustaba mucho cuando hacían cosas en la casa, que hacían cosas de construcción, me gustaba cómo preparaban, cómo alistaban, y al final, el producto final que se daba, que me parecía que era algo muy bonito. Ajá. Entonces, no tuve la forma de ingresar a la universidad, pero una compañera, mi mamá, le dijo, ve, ¿por qué no va al SENA, que en el SENA hay cursos y son gratuitos? Entonces, verdad, fuimos, habían dos opciones, mercadeo y técnico en construcción, y empecé a hacer la carrera. Fue algo diferente, pero, pues más que todo para una mujer, pero se hizo porque te tocaba untarte, o sea, te tocaba meterte y hacerlo. Al barro, ahí sí, al barro. Sí, claro, o sea, yo... Y así comenzamos, fue la historia de Fernanda Saldaña hoy, de construcción, en el SENA. Hola, qué bueno lo del SENA, eso hay que destacarlo. Estamos en la sala de Jairo. Usted puede dar me gusta, ¿sí? O like. Usted puede dar compartir. Usted puede dar también notificación, también puede dar. Y usted puede estar suscrito a el canal de YouTube, no es la sala de Jairo, no, es Jairo Aristizábalosa, que digamos es, la verdad, como la marca, y el producto es la sala de Jairo. Pero por la marca Jairo Aristizábalosa, por todas partes estamos. Bueno, ya regresamos con Fernanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernanda es detallista. Fernanda Saldaña dice, esa empresa, estamos pasando el comercial de Arroz Blanquita, dice que esa empresa es de mi ciudad, es de Jamundí. Sí, total. Sí. Y qué orgullo que aún siga a flote, porque ya no hace más que traer e importar de otros países el grano de arroz, y sabiendo que acá tenemos tantas tierras fértiles y más Jamundí, que es una zona donde se ha cultivado mucho tiempo arroz. Se ha cosechado arroz, se sigue cosechando arroz, y hay un compromiso social dentro de ese marco de responsabilidad. Pero con una generosidad inmensa de la familia Suso, es la verdad, le dan todos los insumos para que el arroz tenga calidad, le dan además información, conocimiento a los agricultores. Esa es la inmensa labor social de la familia Suso. Es un gana-gana. Un gana-gana. Súper. Ustedes ganan, nosotros ganamos. Sí, súper. Sí, en ese marco de responsabilidad social. Bueno, entonces, sales egresada del SENA como técnica en construcción, ¿y luego? Ah, y termino el técnico, pero... ¿Y te vas a trabajar dónde o qué? Empiezo a trabajar con un amigo ingeniero, pero yo esperando que saliera la tecnología. La tecnología aún no había sido aprobada por el ITFES, entonces ya el siguiente año la aprobaron y empecé a estudiarla. Pero mientras eso, me dio gastritis, entonces... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? No, pues... ¿Desordenado? Pelado, desordenado en la comida, sí, comía cualquier cosa o no comía, sí, muchas cosas. O me estresaba. Entonces, empecé a ir al gastroenterólogo y yo digo que las cosas hay que buscarlas. Yo quería trabajar, pero no sabía cómo porque yo no tenía experiencia, digamos, las empresas te piden un poco de experiencia para poder trabajar y, pues, ¿cómo haces si no la tenés? Entonces, yo le dije al doctor, ¿usted tiene un amigo que sea ingeniero, que tenga una empresa y que me quiera contratar? Y yo, sí, sí tengo. Y, verdad, me puse en contacto con un amigo de él. Fue una bendición porque fue el primer trabajo que tuve en empresa. ¿Cómo llama él? Él se llama Abelardo Ramírez, es ingeniero muy bueno acá en el Valle. Y empecé a trabajar en el primer tramo del mío. Fueron cinco consorciados y ellos hicieron ese primer tramo. Bueno, pues, hemos hecho de todo. ¿El primer tramo del mío? ¿Qué fue dónde? Sí, en la carrera primera. El primer tramo fue de la carrera primera. ¿En la primera por la policía? Sí, por ahí cerca, el monumento del deporte creo que es ese. Abajo, abajo, sí, entonces en la primera con cuarenta y pico. Ajá, entonces ahí estuvimos, estuve en la parte administrativa, me tocaba hacer las actas de los contratistas, que era con que se le pagaba a ellos. Bueno, un proceso, fue muy bonito, muy duro, entraba, yo sabía que horas entraba, pero no sabía que horas salía, trabajaba muchas horas, aprendí mucho, conocí mucha gente, quedaron grandes amigos y muy lindas experiencias. ¿Y en dónde más trabajaste? No, trabajé con la Universidad del Valle, mantenimiento y ejecución de obras. ¿Cómo así? Trabajé con Metro Cali también en la parte de contratos, revisando contrataciones. Bueno, he trabajado con ONGs también, sector público, o sea, haciéndole obras a la alcaldía de Cali, después con contratistas privados, en muchas partes he estado. Y la última vez fue aquí en la buitrera con una multinacional y ya haciendo los presupuestos de obra. Entonces ha sido un proceso de crecimiento desde la parte operativa hasta la parte administrativa, entonces fue algo muy bonito. ¿Te gustó qué más? ¿Lo operativo o lo administrativo? Lo administrativo, pero es que para vos hacer lo administrativo tenés que hacer lo operativo. O sea, va ligado, va ligado y eso es importante. Por ejemplo, lo que hace el Sena, el Sena vos te capacita para que aprendas a hacer las cosas, para que después sepas cómo dirigirlas o cómo hacerlas. Entonces eso va muy, muy, muy amarrado. O sea, es como decir, tú te comes un arroz y exiges como que esté en perfecta calidad, o sea, que te guste, que esté sueltico, que esté agradable, impregnado de sabores que muchas veces uno le adiciona, pero si te queda mal, tú regañas al que te lo hizo, pero tú lo sabes hacer, o sea, te da el tiempo de coger el arroz, prepararlo. Tú lo puedes juzgar a una persona que está haciendo, en este caso, un arroz, y tú no sabes hacerlo. Exactamente, entonces, y también influye en muchas cosas, ¿no? Somos humanos y muchas veces por cosas externas pueden afectar nuestra producción en determinadas actividades. Entonces eso también hay que mirarlo antes de juzgar a las personas. Sí, ahora cerremos la etapa de construcción, y bueno, ¿por qué una tecnóloga en construcción pasa, salta? Hace un salto como con carrocha a otra etapa de su vida, en un instante aquí, en la sala de Jairo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernanda opina de todo, porque en todo ha estado, sabe de algo. ¿Qué es lo que sabe Nibaraco? ¿Quién estaba allí en Nibaraco? A una de mis mejores amigas era la que estaba haciendo la parte de la interventoría en cuanto a toda la edificación. Sí, entonces ellos estaban pendientes de los acabados, de que cumplieran con la estructura. Entonces es muy bacano poder saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Y garantizarle al cliente, al usuario, que va a estar en un sitio cómodo y seguro. Seguro. Bueno, entonces esa es como la síntesis del recorrido en cuanto al colegio, en cuanto al cena, en cuanto a tecnóloga en construcción, en cuanto a los trabajos. Y ahora, ¿y cómo se da el cambio entonces a gastronomía? Gastronomía, mi primera experiencia gastronómica fue haciéndole un sancocho a mi mamá. Mi mamá, como te digo, éramos nosotras dos y le tocaba muy duro. Entonces llegaba cansada y dije, no, pues ya es hora de que yo le empiece a ayudar con las fajas de la casa. Entonces como veía que a ella le gustaba el sancocho, yo le hice un sancocho. Y yo veía que el sancocho tenía grasa, pero yo no veía por qué. Entonces yo hice el sancocho y yo le eché aceite. Y lo probé y me dijo, ay, está rico. Y dice, ¿y por qué tiene tanta grasa? Le dije, porque yo le eché aceite. No, no, eso no tiene aceite. Lo que pasa es que la carne, como tiene gordito, ya suelta su grasa. Y es con esa suficiente. Sí, claro. No hay que echarle más... Ojo, aquí no me he aprendido, vi algo. No me puede echar aceite al sancocho. Ya. Qué chistoso eso. Y luego, pasado el tiempo en mi colegio, me enamoré de un chico. En su época, es un médico, no sé si todavía seguirá ejerciendo su carrera. Y yo quería prepararle algo rico. Pues siempre uno escuchaba, no, es que el hombre conquista por el estómago. ¿Y será verdad eso? Sí, sí, influye. Influye. Y más si no sabes cocinar. Y entonces yo tenía un amigo que trabajaba en el rancho Jonás. Sí. Y en la parte de mesa le dije, ven, necesito aprender, que vamos a hacer una cazuela de mariscos. Yo, no sé, ayúdame con las negritas de tu cocina. Vería como 15 días, ven, conseguime, 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 hasta que me consiguió la receta. Y preparé la cazuela y pues mataba a ese hombre. Pues claro que la comida fue para cuatro, ¿no? Sí. Para mi mamá, mi hermano, él y yo. Pero al final descubrí que no estaba enamorándolo a él con la comida, sino que me estaba enamorando yo con la comida. O sea, que era yo la que estaba descubriendo algo. Ah, descubriste ese enamoramiento ahí. Sí, entonces era para mí. Ola, ¿y qué tiene que ver la construcción con la gastronomía? ¿Cómo fue eso? Yo hago el paralelo a la comparación, ¿no? Se parece muchísimo porque la construcción se trata de mucha dosificación. Hay que planear, hay que diseñar. Tú miras, yo quiero una casa así, entonces tú te sientas, la diseñas. Llamas a un ingeniero para que te ayude a hacer la estructura, quieres la decoración. El plato es lo mismo, la cocina es lo mismo. Tú tienes que sentarte. Ah, yo quiero comer, por ejemplo, el arroz. Yo quiero el arroz blanco, lo quiero con carne, o lo quiero... Sí, como tú no te lo imaginas, así es la cocina. Es igual con la construcción. Y si tú haces algo mal desde el principio, en cuanto a una construcción, pues te va a salir mal. Y el que quedas mal, eres tú el que la preparó. Y en la cocina igual, si preparas algo mal, pues el cliente te va a decir, no, eso no está bien. O te lo devuelve. Entonces, uno siempre quiere dar lo mejor. Entonces, en mi concepto, yo en la cocina quiero siempre emprenarle... Digo que mi toque secreto es el amor. Además de unas muchas cosas que uno tiene que saber, ¿no? Pero lo hiciste, Fernanda, la cazuela de mariscos a tú, ¿no? Claro, claro que sí. Y entonces, hombre, ¿qué me ha encantado? No, pues me lleno a picos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí, pues, comenzó como la historia de la gastronomía. Sí, ahí comenzó, pero entonces, como yo venía en el área de construcción, eso fue a los 20 años, entonces, yo tengo 40 años. Todo el proceso que tuve que pasar para poder hacer la carrera. Si no podía por tiempo, no podía por dinero. Eso es lo que pasó. Y digamos que el último trabajo que tuve fue una bendición, porque obtuve muchos logros, y entre esos, poder estudiar. Entonces, eso le doy gracias a Dios por esa oportunidad. ¿Y estudiaste dónde? Estudié en Confandi. Confandi, la mano amiga. Sí, entonces, es importantísimo que la gente tenga caja de compensación, porque Confandi apoya mucho esa parte. O sea, cuando tú tienes esa caja de compensación, ellos te hacen grandes descuentos para que puedas hacer la carrera. ¿Tú entraste a Confandi y fuiste a qué área de Confandi? En San Nicolás, está el área de la parte de educación. Sí. Y allí es donde uno hace la inscripción. Confandi para la... Hace la inscripción, entonces, eso fue un cacharro, porque yo cuando llamé a Confandi, ya habían cerrado la inscripción, le dije, ay, venga, le hice el cuento, no, es que mi pasión es la cocina, yo quiero, mire, se me dio la oportunidad, déjenme el espacecito que yo quiero hacerlo, yo sé que me va a ir muy bien. Y allí estuvo presente la mano amiga. Sí, 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 total, total. Yo agradezco mucho a Confandi porque... El tejido social de Confandi es impresionante, es algo que hay que destacar, es un ícono vallecaucano. Sí, excelente. Muy importante. Excelente, entonces, los profesores son excelentes, la gente que uno encuentra allí es excelente. ¿Y cómo llama ahí lo que aprendiste? ¿Cómo llama? Se llama técnico laboral en chef. Técnico laboral en chef. En chef. Entonces, ellos tienen varias opciones, tú lo puedes hacer en la semana, de lunes a viernes, en la mañana, en la tarde o en la noche, o los sábados, dura dos años de lunes a viernes. Y los sábados dura dos años y medio, que eso fue lo que me tomó a mí el tiempo para terminar la carrera. Jornadas estenuantes porque eran de siete de la mañana, muchas veces hasta las siete de la noche, pero valía la pena, valía la pena lo que se aprendió. Es una herramienta grandísima la que me dio Confandi, que es lógico que uno tiene que seguir explorando, investigando, practicando, viendo experiencias, para lograr lo que uno quiere, ¿no? No lo que los demás quieren, sino lo que uno quiere alcanzar. Y en último es dar un servicio a la gente, ¿sí? De que la gente cuando pruebe un plato tuyo diga, mmm, se transporte, mmm, qué coja tan rica. Y me acuerdo porque, por ejemplo, a veces que estoy comiendo con mis amigos, se ríen mucho de mí porque dicen que es que yo me emociono comiendo. O sea, para mí es un orgasmo comer. O sea, comer rico, para mí eso es un orgasmo porque ellos dicen la cara que pones y eso es lo que yo quiero que la gente también, cuando pruebe lo mío diga, ¡Uy, qué coja tan rica! O sea, que quede allí grabado y acá, que nos pasaron a mi expresión rica. Sí, 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 claro. Es un deleite y lo has comparado muy bien de una situación humana, claro, eso es un orgasmo, comer bien, eso es maravilloso. Fernanda Saldaña con nosotros, hablándonos de toda su historia, de toda su trayectoria, de su estudio con esfuerzo, con capacitación, de cómo se encuentra con Fandy, la mano amiga, cómo se la extiende, cómo sale técnica laboral en chef, que ahora nos va a decir de qué trata esto, hasta dónde ella puede intervenir en la cocina, la cocina de un gran hotel, de una gran empresa, por ejemplo. estamos en la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hola, Fernanda Saldaña, un técnico laboral en chef, ¿qué le dice al chef principal? ¿Qué le puede decir? No, el técnico es un apoyo del chef principal. Un apoyo. Sí, y lo que más nos inculcan en Confandia es la humildad desde abajo, o sea, si vos llegas, si estás buscando trabajo, es desde lavar platos, o sea, lo básico es lavar platos. Ustedes que, tienes que hacer todo. Sí. Pero no solamente ahí, en cualquier carrera. Sí, claro, de abajo, sino que muchas personas, por el solo hecho de ser chef, ya están levitando. Exacto. Y entonces, están por allá en la estratosfera, en las nubes, creyendo que ya lograron todo. Sí, entonces no es eso, uno tiene que entrar desde abajo para poder escalonar y que la gente valore lo que estás haciendo e ir creciendo. Yo te di cables, por ejemplo, para llegar a ese locutor, te di cables, si fui mensajero, les hacía mensajería a los locutores para que me dejaran hablar, hasta que logré que un día me dejaran hablar, pero bueno, el invitado no soy yo, es usted, hasta que tiene que hablar. Hablas muy bien. Entonces, hola, Fernanda, entonces, ¿cuál es el primer chef con el que trabajas después de egresar técnica laboral en chef de Confandia? Pues mira, yo inicialmente, mis profesores. ¿Quiénes fueron? A ver, contémoslo. La profesora Gladys. Gladys, ¿qué? Gladys Cuero, en la parte de Panadería. Gladys Cuero, ahí la ves muy bien. Es excelente, docente, sabe muchísimo. Qué bueno. La profesora Olga Quimballo. Eh, Cuero como, será descendiente de las Cuero de, las Cuero, hombre, por favor, en el Sancocho Bueno de Villagorgona. No, Villagorgona no, perdoná. Carajo, se me fue la... ¿Roso? ¡Roso! No, no sé si será la familia. De acuerdo, de acuerdo. Pero es muy buena. Yo lo que sé es que la profesora Gladys es excelente en lo que hace, la persona... ¿Cómo se me va a roso? Hola, si es tan bella la población de roso. Pero bueno... Y además te cuento, ella tiene un producto que llama el pollo en su jugo. ¡Qué rico! Es una cosa pero extraordinaria. ¡Uy, bella! ¡Uy! ¡Asusina! Mirá, y también por ejemplo la profesora Olga Quimballo es excelente, son excelentes, ante todo excelentes seres humanos, especializan la parte de cocina colombiana, muy buena, el profesor Luis Fernando. ¿Luis Fernando qué? Eh... Ramírez. Ramírez. Luis Fernando Ramírez, el profesor... ¡Ay, se me fue! Tavares. El profesor Tavares que maneja la parte de servicios integrales, excelente ser humano, explica muy bien. La parte también es en la parte de vinos, o sea, es de todo un poquito de bar. Entonces, Confandi es muy integral, se enseña de todo un poco para que el estudiante se maneje en muchas áreas. Y después de obtener ese título de Confandi, entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Con qué chef trabajaste? Digamos que chef, así con reconocidos, no tengo. Digamos que después de la experiencia que tuve en construcción, mi idea fue quiero emprender. Ah, ya. Sí, hice una pequeña incursión, digamos, en Dapa, unos fines de semana, pero realmente dije, no, eso no es lo que yo quiero. O sea, lo que están haciendo acá lo sé hacer yo y por qué no lo hago yo en mi propia casa. ¿Sí? Porque no se lo doy a la gente. Entonces, es comenzar de cero y hacerlo y eso es lo que estoy haciendo. Ahí comenzaste. Sí, ahí comencé. ¿Cuánto llevas ya en este emprendimiento? Digamos que yo empecé en el 2014 a estudiar y eso fue como en junio y en diciembre ya empecé a trabajar con las carnes frías, a hacer carnes asadas, entonces, ahí comencé. Digamos, el emprendimiento comenzó desde esa época. ¿Cómo llama tu empresa? Fernanda Saldaña. ¿Ah, sí? Sí, Fernanda Saldaña. ¿Nada más? Nada más. Catering, pues manejo la parte de eventos, si necesitas parte salada, parte dulce, eso lo puedo ofrecer, si necesitas decoración, si necesitas meseros. No importa el número de personas. No importa el número de personas. La idea es que la gente quede satisfecha. Qué bien. Bueno, entonces, comenzaste con esta labor ¿hace ya cuánto? Desde 2014. Desde 2014 empecé. ¿Qué recorrido has hecho que te ha gustado? Contanos la experiencia. Mira, lo que yo he hecho es que en mi casa empiezo, empiezo a montar platos, empiezo a montar cosas. Durante la época que estuve en Comandia estudiando, hubo un compañero que es excelente en la parte gastronómica, sabe muchísimo, pero él tiene una profesión que es en la parte aérea, él trabaja en el aeropuerto internacional de Palmira. Y él me dijo, mafe, vámonos para Mistura. Mistura es un evento que se realiza en Perú, en Lima, una vez al año, donde se congregan todos los sabores del país. ¿Qué adelantado están los peruanos? Bastante, bastante. Aquí todavía no hemos entendido que tenemos mucha diversidad en cuanto a alimentación, que tenemos mucho potencial para que llegue mucha gente. eso, iguales a ellos, mínimo en gastronomía. Eso es importante. Fernanda, un momentico, hablemos, partamos de ahí porque yo sé que usted estuvo con un personaje de la gastronomía peruana, uno de ellos. Es un chef reconocido. Son dos. Sí, son dos, no, son varios. Gastón Ocurio y Conmicha. Mundialmente. Un instante, volvemos a la sala con Fernanda. Fernanda, con un café Águila Roja calidad certificada, con Gastón Ocurio. Entonces, ¿qué pasó en Mistura? Ok, mi amigo me insistió que fuera, él iba conmigo, al final lo pudo ir porque lo ascendieron a una gerencia en el aeropuerto y le tocó quedarse. Entonces, fui con otro compañero y una amiga de él, un compañero de la escuela y una amiga de mi amigo. Y allá estuvimos como 10 días en Miraflores, nos quedamos en un hostel y muy chévere la experiencia, otra cosa totalmente diferente es ir con la mente abierta a probar otras cosas, cosas que te van a gustar y otras que no. Pero muy chévere, colores, sabores, licores, personas, culturas, muy bacano, muy bacano. Nosotros lo tenemos todo, lo que ellos tienen. Es que mira, tenemos los pisos, todos los pisos térmicos, podemos cultivar lo que queramos, los animales que queramos, tenemos dos océanos, pero lastimosamente el gobierno por su interés político, que eso no me interesa mucho hablar, canaliza los dineros por otras cosas y no piensa en el pueblo y el pueblo está ciego, el pueblo está ciego porque no valora a lo que tiene derecho y por lo que debe exigir realmente. Entonces, lastimosamente, pues todo parte de allí. Pero bueno, sí hay muchas cosas por hacer en este país. Por ejemplo, está Leo, Leo, que es una chef muy reconocida a nivel nacional e internacional. Está este chico de Medellín que también traja la parte gastronómica, que están trajando la parte de influencias colombianas. Aquí en Cali hay mucha gente también. Sí, claro, totalmente, hay mucha gente, sino que falta más unión, falta su unión. Unión entre el gremio. Sí, claro, aquí la gente toma un desporzulado. Pero aquí en el valle o en Colombia en general? A nivel general. A nivel Colombia. A nivel general. Por ejemplo, el valle tiene una gastronomía muy amplia, o sea, muy amplia porque tiene muchas combinaciones, o sea, nuestras influencias africanas, indígenas, las especias que se manejan, las combinaciones de sabores, que inclusive era mucho sudo porque en la época afro, los negros lo que hacían era comer los sobrados que eran los patronos, sí, y de eso creaban cosas ricas, o sea, que ya estoy, imagino que los blancos se metían a comer y decían, qué cosa tan rica, Dios, por qué no me comiste sobrado, ¿sí me entiendes? Entonces, es una variedad de combinaciones que no se le dan el valor y incluso Leo lo que dice es que aquí apenas está aprovechado como un 20% de lo que se tiene, imagínate un 20%, entonces esa combinación... Pero mucho por delante, y la experiencia con Acurio, ¿cómo fue? Pues mira, ellos tienen un stand dentro de Mistura, entonces el que llegó, llegó... Ellos trabajan mucho con los productos de la tierra de ellos. Total, es que lo que hizo fue Gastón es, él se fue y se hizo un recorrido, o sea, él viene de familia bien y se hizo un recorrido por todo el país con todos sus campesinos mirando qué cocinaban, qué ingredientes tenían y ya dijo, no, pues que aquí tenemos una... hierbas, tubérculos, verduras... el papá es lo que querás, el papá es lo que querás, entonces él dijo, no, es que aquí está. Ellos hacen una cosa riquísima con lo que nosotros llamamos el zapallo, algo así. Con el zapallo. Sí, hacen algo muy rico, bueno, los peruanos hacen un ceviche espectacular. claro, el pescado. Tú lo sabes hacer. Sí, sí, lo hemos preparado. Y le has puesto una marquita especial de Fernanda. Sí, claro, pues que lo que pasa es que el ceviche cambia es por denominación de origen, o sea, nosotros tenemos nuestros propios productos y el ceviche que tú hagas aquí no va a ser igual desde allá. Puede tener los ingredientes pero los sabores van a diferir porque nuestra tierra es diferente, nuestros pescados son diferentes, nuestras salsas son diferentes. ¿Cuál es el mejor ceviche, el más rico? El que preparas en tu casa que tú te disfrutas, o sea, yo pienso que que uno tiene que decir, o sea, la cocina es como tú la creas. ¿Sí me hago entender? La cocina es amor. Sí, la cocina es un arte. O sea, para mí, por ejemplo, a mí cocinar me relaja muchísimo porque yo no tengo que tener a alguien al lado, ve, haz esto, haz esto. No, es dejar que tu mente fluya y que proponga cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú dices que el ceviche es más rico, puede ser el que hace tu mamá o tu hermana o el que te come en Alameda, eso ya es muy subjetivo. ¿Sí? Y el plato estrella de Fernanda Saldaña, ¿cuál es? ¿Estrella? Estrella. Por ejemplo, a mí me encanta preparar mucho el sancocho. ¿De? El sancocho de pescado. ¿De pescado? Sí, me hago, me estoy sacando un sancocho. ¿Qué tipo de pescado? Estoy trabajando con, para el sancocho no lo que trabajas con cabezas, las cabezas son las que te dan la sustancia, entonces, por ejemplo, pargorrojo, entonces, hago el sancocho de pescado con pargorrojo, con coco, y aparte, hago un encocado con pescado dorado o pargorrojo, que también es delicioso. Entonces, eso es lo que yo saco los fines de semana, yo saco tamal bayuno, que es lo que quiero ir sacando, yo hago eso. ¿Cada fin de semana? Sí, todos los sábados, yo saco tamal bayuno. Hola, por favor, hay que traer unos paquetes para la sala de jairo, comprado, ¿no? Claro, claro. Porque hay que apoyarla. Es excelente, el domingo, hace 15 días, comencé a sacar sancocho de gallina, muy rico, ya hace 8 días lo saqué en fogón de leña, muy rico, entonces, la idea es que la gente poco a poco vaya, vaya, llegando a mi espacio y pruebe mis sabores. Qué chévere. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pueden conseguir después de esta charla, Fernanda? Yo vivo en Valle del Lili, carrera 98, número 45, 47, esa es mi casa. Una dirección bugueña, pero atrás de la 14 del Valle del Lili. Cuando tú vienes, sí, cuando tú vienes de Jamundí, sobre la Simón Bolívar, donde termina la 14, encuentras una cuadra más y a mano derecha te encuentras una vía doble. Esa es la carrera 98, ahí te encuentras un run point y tú sigues derecho, o sea, como si no existiera rompido, sigues derecho, cuadra y media al frente, vivo yo. Y ahí está. Ahí está. ¿Tienes el restaurante ahí? Sí, ahí estoy atendiendo. ¿Y a domicilio también? Y a domicilio, sí, entonces quiero ponerle mucha fuerza a la parte del domicilio. Valle del Lili es una zona que está en aumento, que tiene mucho terreno por construir. Esa zona que es muy linda. Es muy cómoda, muy linda, muy linda, Es una zona muy agradable, entonces la idea es poderle ofrecer a ese nicho y a muchos más mis productos. ¿El teléfono o la página? Todo, todo, dalo acá. Mi teléfono es 300-502-8411, el teléfono fijo es 405-8426, me encuentran en Instagram como arroba Nanda Saldana, ¿sí? Arroba Nanda Saldana. Nanda Saldana y en Facebook como Fernanda Saldaña. Ajá. Ajá. Así lo pueden encontrar. Muy expresiva. ¿Sí? Sí, sí, me motiva. Sí, es que la vida es así, hay que vivirla con emociones, con gusto. ¿Qué te hace feliz? Levantarme todos los días y ver que el sol pasa por mi ventana. ¿Qué piensas en ese momento cuando te levantas? No, pues abrir mis ojos y solamente ver que el sol entra, yo soy muy de sol, soy, me alegra mucho ver la luz del sol, me recarga. Ajá. Sí, por ejemplo, donde vivo, escuchar mucho los pájaros cuando ventea que se mueven las hojas, me encanta mucho el mar, me encanta San Andrés, yo puedo ir cada una vez, una vez al año con, tengo una amiga con la que nos encanta ir, Diana nos fascina ir a San Andrés y mi sueño es seguir, viajar, he viajado a algo, quiero conocer muchas partes, mi sueño es ir a Francia. Pero ya estando en Francia te das el brinquito a Italia. No, claro, es que para muchas, o sea, esa es mi primera es Francia, es el recorrido, hay muchos países para recorrerlo porque hay mucha ventaja. Fernanda, salto con Garrocha, ¿para ti qué es el amor? El amor es no esperar, es no esperar, pero sí dar, es brindarte como eres. Dar, sí, dar, dar, es servir. Fernanda, querida, gracias mujer, es un placer, desde que nos conocimos, teníamos esta cita, ¿no? Sí, hace rato. ¿Nos conocimos dónde? En el evento que realizó la alcaldía el año pasado, de la firma de emprendedores. ¿Y nos presentó quién? Janet, Janet Pérez. Qué mujer, ¿no? Qué bella Janet. Gracias Janet. Qué mujer extraordinaria. No me ha visitado, me ha abandonado Janet Pérez, qué mujer también, tan luchadora, un hombre muy capaz, muy capacitada. Sí, la mujer es una hormiglia, trabaja aquí, ella está en todo. Y un corazón, es un amor. Es un amor, es un amor, yo conozco toda la hormiglia de ella, es un amor, un amor. Fernanda, esta es la sala, gracias por haber venido mujer. Muchas gracias por brindarme este espacio, no solamente a mí, sino a muchas personas que están queriendo hacer algo diferente de su vida, buscando un propósito, en este momento yo estoy en eso, buscando mi propósito, y espero que con ese propósito, lo vas a lograr, servirle a mucha gente. Lo vas a lograr, sí, seguro, gracias. A ti. Fernanda Saldaña, teléfono Fernanda, 300-502-84-11. Sancocho ya en leña, por favor, tamales, tamales de qué tipo, tamales de gallina. Bayuno. ¿Qué son cómo? Traen pollo, traen cerdo, con arveja, con zanahoria. Ya hay un comenzar ahí que dice que los tamales de mafe, muy rico. Sí, es un cliente fiel. Un cliente fiel ya, que chévere. el prestigio comienza a estar por toda parte. Y próximamente la idea es seguir trabajando con los almuerzos a domicilio al mediodía, estoy en eso. O sea, trabajando toda la semana. Sí, estoy en eso, organizándolo, es mi próximo proyecto, ya estoy, tengo muchas cosas organizadas, empiezo próximamente a sacarlo, también manejo tortas, torta chontaduro, también que gusta mucho. Opa. También se manejo la parte, yo pienso que la cocina es integral. Yo manejo también poste chontaduro, zanahoria con piña, muffins, sí, cosas ricas, tortas, hay diferentes cosas que manejo, entonces, hay que alegrar el corazón, y por medio del estómago se hace. Cierto. Gracias Fernanda Saldaña, primer contenido aquí en la Sala de Jairo, ya continuamos, estamos ahí dispuestos con ustedes preparando lo mejor, siempre, los contenidos de reflexión. La Sala de Jairo. La Sala de Jairo, donde los temas son varios, la sala, la sala de Jairo, la sala, la sala, la sala de Jairo, la sala de Jairo.